Buenas tardes gente, soy Garado Aragón, vamos a continuar con nuestro Mundial de Clubes Clásicos y aquí empezamos los cuartos de final, Ida, ya estamos en la ronda de cuartos de final Atlético de Madrid-Arsenal, vamos a ver los emparejamientos, a ver quién conquista este título que empezamos el mes pasado ahí están, los octavos de final ya completados, máximos goleadores, Roqueba con tres goles con el Chelsea luego hay bastantes con dos en esta fase final, hemos ya jugado la primera fase con seis jornadas, recordemos ya estamos en la fase final, hemos disputado los octavos y vamos a empezar el primer partido, Ida, de los cuartos de final Atlético de Madrid-Arsenal, en cada vídeo jugaré dos partidos como siempre ahí está, jugamos siempre con equipo local, con el Atleti en el Calderón contra un grandísimo Arsenal, vamos a poner mejor el amarillo, que está mejor a ver las opciones del Atleti, no está mal esta equipación, la de Azerbaiyán Tremendo partidazo, arranca los cuartos de final, los ocho mejores equipos arrancamos con bastantes equipos, con seis grupos de cuatro cada uno y ya estamos en cuartos ya, los ocho mejores siguen competiciones Real Madrid y el Atlético de Madrid, el Dortmund vamos a abrir los cuartos de final en dos vídeos, en el cual jugaremos dos idas de dos partidos tremendo partidazo, ahí está Cholo Simeone, el Capi contra Denis Berkan vaya choque tremendo cuarto final day, Germán Burgos un Arsenal sorprendente, que fue el líder de su grupo además y el Atleti pasó como segundo, en la fase previa de grupos Cholismo, ahí está llenazo de Atleti, que la verdad que está impresionante Unbeatables, tras todo en casa, está muy fuerte con Torres, Agüero repasamos el once Germán Burgos a la portería Luis Capón, Godín, Pereira, Rivilla Máximo Rodríguez, Diego Pablo Simeone Fernando Torres, Paulo Futre Kiko Narváez y Agüero Forlán, Hasselman en el manquillo frente a Classic Arsenal con Seaman en la portería Ashley Cole, Terry Adams, Joel Kampen, Dixon Patrick Vieira, Denis Berkan Overmans por la izquierda, Robert Piles por la derecha y arriba Titi, Henry y Kanu unos once bien reconocibles durante el torneo que están a hacer un fútbol tremendo y bueno, jugamos con Atleti y vamos a intentar conseguir el mejor resultado posible para la vuelta pues empezamos bien sería increíble que Atleti ganase este torneo cuidado, bien oh joder fuera ahí, saca balón ha intentado Kiko ahí dejarla a Torres creo que era ahí está David Simon, ¿eh? como se parece famoso David Simon vamos a tocar aquí que estamos en cuarto de final ya no que vuelves el loco que bien ha defendido el Arsenal que buen balón ahí está que para donde Seaman que buen chut de Torres creo que es no lo distingo bien porque los dos tienen el pelo Platinum no sé si ha sido el chiquitín Agüero o Torres pero buena jugada de Leo Madrid que está tremendo en casa sí, sí, lo dejó pasar Torres y remató Agüero bueno, primera ocasión para el Atleti ahí está Fute con el córner vamos a ver oh la segunda llegada del Atlético de Madrid está presionando fuerte la final de la Champions es en el Wanda este año y el Atlético quiere estar ahí tremendo bueno, de momento hemos arrancado mejor los puertos de final pero no es que fiarse de Arsenal que tiene un tridente fabuloso también no he ido por el vagón ahí uff, que rápido hay que tapar cuidado boh que golazo que golazo de Canu la primera la primera en la frente que nos ha metido con la calidad a esta Canu el nigeriano tremendo jugador que bien la ha tocado Thierry Henry de cabeza atrás internada de Overmans ahí perfecta intenta tapar el centro pero que bien ha dejado ahí Henry joe, pero es que es imparable una jugada grandiosa 0-1 salante del Arsenal esto es cuarto de final tenemos que luchar para vamos, vamos Torres uff córner hay que empatar joder que defensa tiene Larsen atrás ojo a la contra vamos Kiko ay, Dios mío la tercera de la Leti ahí está Kiko Narváez un histórico de la Leti con el número 10 la verdad que hemos merecido metido un gol por lo menos buena combinación por lo menos intentar ganar el partido y y veamos lo que lo que podemos hacer en Highbury que va a ser difícil la verdad porque el Arsenal está fuertísimo en casa en este torneo buen balón ahí a Kiko joder bien buen robo ahí uy es que me da un miedo del Arsenal al contragolpe bien descanso macho es que el Leti ha tenido tres ocasiones pero el Arsenal ha tenido una y nos ha vacunado suele pasar en este juego con tanta igualdad mal resultado para Leti hay que remontar este marcador como sea por lo menos empatar mantener las opciones para la vuelta pero lo que pasa es que el Arsenal tiene un contragolpe mortal bien joder joder que mal ha resuelto ahí habían tocado con mucha paciencia pero luego han resuelto fatal no está acertado el Leti hoy joder como le ha ganado el salto macho fuera de juego menos mal queda pánico el Arsenal cada vez que llega a tres cuartos con Berkan ahí y Henry y Canu que bien quien me va a cortar la pared vamos se le ha quitado la ha quitado el gol a Torres macho están presionando bien como defiende él como defiende el Arsenal macho es una cosa de locos vamos para ir a cruzate joder para ir a macho encima balón para ellos vamos a hacer un cambio joder entra el marcador y se pone difícil vamos a meter a Hasselbein arriba Bufarte por Kiko vamos a centrar a Futre de media punta a ver si bueno por no ser un empate tío es que no merecemos perder entra Radek y Beibel que arriesgado ahí oh que pena ahí ha cortado magníficamente el Beira joder vamos vamos London que malón uy casi llega ahí por un pero Hasselbein que bien defiende el Arsenal increíble vamos joder centra oh Dios mío increíble es que ha sacado todos los balones el el Arsenal es que ni un balón ni un balón nos hemos llevado en de rebote aunque sea de rebote ni un balón nos hemos llevado la verdad la verdad que merecía victoria del Arsenal porque ha defendido muy bien pero supongo que en Highbury darán otra imagen pero vamos muy defensivo y se ha llegado una victoria fundamental para pasar las emis está muy fuerte el Arsenal un tiro un gol madre mía Canoe Canoe the man of the match pues nada ahí tenemos el premio resultado Atlético 0 Arsenal 1 y ahora vamos con otro equipo inglés en Stamford Bridge un choque terrorífico entre el Chelsea y PSG segundo cuarto de final vamos a ver jugamos en Stamford Bridge son los uniformes tras el PSG sí podría estar bien este pero se confunde bastante ¿no? vamos con este quizás vamos a ir de blanco nosotros yo creo sí vamos a ir así de blanco para que se distinga bien otro choque tremendo en Stamford Bridge Chelsea Paris Saint Germain un Paris Saint Germain también que está muy bien en esta competición tiene un equipazo ahí con Neymar Bruno Lama Josh Ware frente a un Chelsea que es muy rocoso muy bien organizado y que suele ser muy fuerte en Stamford Bridge así que vamos a ir a por todas Terry a por todas avientazo en Stamford Bridge para este segundo cuarto de final partido de ida ahí está Peter Zek ahí está Terry John Terry ya por todas contra George Ware el capi del PSG Bruno Lama Carvalho Thiago Silva vaya pedazo de jugadores Marcel desallí vamos a repasar los onces del Chelsea PSG y si se paga ahí Chelsea jugamos con Peter Zek la portería Babayaro Ricardo Carvalho John Terry desallí Claude McAlellet Frank Lampard Joey Cole Zola Gianluca Biali y Drogba que lleva tres goles ya en la fase final frente a Classic Paris Saint Germain con Bruno Lama la portería Juan Pablo Zorin Thiago Silva Heinze Jalet Ray Ococha Thiago Mota Pauleta Ronaldinho Caucho y arriba Josh Weah bueno vamos a ello partidazo todos son partidazos en cuarto ya ya va que hemos perdido el primer partido con el equipo local vamos a ver si ganamos con parece que dice Blablacar a un interior hay que jugar hay que intentar evitar las contras ahí está joder bien bien porque hay que hacer falta y no permitir un gol ahí de ellos que le pondrían la animatoria de cara otra falta macho el chase y reparte queda a gusto vaya falta Josh Weah de John Terry que no permite nada no permitió que se dice la vuelta lo que pasa es que la va a tirar Ococha o Ronaldinho nos pueden vacunar a ver bien bien para donde de Zek que mal que mal buena falta y gol a pesar de la falta ha metido un balón interior a Pauleta y no hemos podido hacer nada que falta le hemos hecho ahí hemos llegado tardísimo es que claro es que con Ronaldinho Pauleta y máximo de Portugal después de Cristiano Ronaldo y Josh Weah es que es imparable PSG madre mía justo lo que queremos evitar joder drop back contra Weah tremendo vamos Terry bien joder vaya falta macho que fuerte esta PSG es que ni la hablemos está siendo superior el país en Yemen la verdad mejor que el Arsenal está jugando venga vamos vamos joder que mal que nos damos una macho obvio y y Gianluca que bien oh que bien wow que golazo dios que buena triangulación que golazo de Giancarlo Zola impresionante gol te parece que no llegaba Gianluca Villari pero pues que suerte había en el rebote que bien la ha hecho no se ha sido Didier y luego tremendo gol zapatazo de Zola por la escuadra golazo empata el Chelsea no se si merecido porque el paradigma ya me estaba jugando mejor pero por eso el torneo es imprevisible puede pasar cualquier cosa y puede ganar cualquiera este campeonato de ahí la emoción luego quien gane se lo va a merecer así como ganó Alemania el mundial que hicimos de selecciones clásicas uff intentaba un balón ahí dificilísimo bueno bien jugado bueno acaba de reconducir la situación el Chelsea aunque el empate uno sigue siendo favorable al PSG por lo menos hay que intentar que no lo metan el segundo gol y si puede ser ganar el partido para tener una cierta ventaja para la vuelta en el parque de los príncipes sea difícil porque está está fuertísimo el PSG falta otra vez joder que difícil quitar ese balón a esta gente John Terry ahí la cacicada de John Terry vamos vamos para la contra vamos John cruzate bien que balón que era un balón pero está hasta atento Thiago Silva ahí que igualdad que igualdad hay que centrar ahí vamos Macarele oh pena había tirado había tirado bien la contra va a ser mortal ahora del PSG hay que frenarlo con una falta o algo vamos a bajar oh fuera de juego menos mal buena cobertura ahí joder otro mal pase otro mal pase menos mal que está Macarele aquí para que buen balón ahí está perfecto Didi va como no que lleva el cuarto gol que ha metido en esta fase final máximo gol en la segunda fase Didi Drogba el Costa Marfileño contra George Weah remontada del Chelsea 2-1 que buena recuperación de Macarele buen pase Joy Cole con el 10 y perfecta definición si hacemos algún cambio quizás no nos ha dejado la máquina bueno pues nada es ir de fuera ojo con el PSG que nos puede todavía tienen capacidades eh debe intentar meter el tercer gol para cobrar más ventaja porque el 2-1 es bastante justo ya saben cómo están el DAF está bastante bien lo voy a sacar por por Joy Cole Roberto Di Matteo Wood Johnson Logan Blanc qué mal está Carvalho vamos a sacar a Logan Blanc y ya está con esto habrá que morir qué bien vamos 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 DAF bien joder cerveza DAF acaba de entrar fresco y ahí está el tercero 3-1 fundamental este resultado para el Chelsea porque ya cobra una ventaja importante para para París que va a tener que remontarlo qué bien cómo ha entrado fresco DAF qué buen cambio entrador perfecto bueno aunque la partida no hay que confiarse porque un gol de PSG sería terrorífico a ver si metemos el cuarto a la contra de paso falta con qué poco el Chelsea he metido 3 goles uff casi la recupero ahí joder baballaros qué error oh lo que me ha hecho oh a mí lo que ha salvado ahí seaman no sabe Peter Zeig perdón madre mía sale el otro brasileño por brasileño Leonardo por ahí PSG intenta descontar que tal he sacado bien qué buen balón vamos 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 sola que el cuarto puede ser fundamental qué mano saca al final lo intentó elevar por encima increíble qué paradón ha hecho ahí Bruno Lama acaba de salvar al PSG de una yo creo que casi segura eliminación se te la quería elevar elevar y justo la cara la ha dado madre mía qué suerte ha tenido vamos a intentar meter el cuarto gol que sea definitivo para pasar a semis como se entra ahí va ya nada final de partido bueno no nos podemos quejar porque íbamos perdiendo 0-1 3-1 se levantó Pauleta y marcó Zola Drogba y Duff y con la ventaja tendrá que dar la vuelta el PSG en el parque de los príncipes y meter un 2-0 para pasar a semis pero el Chelsea más cerca de semis así como el Arsenal podría haberse una semifinal inglesa Zola The Man of the Match siguiente vídeo vamos a jugar el siguiente partido que es Real Madrid River Plate el tercer cuarto de final vamos a ver cómo queda el cuadro sería me estoy dando cuenta Chelsea sí se enfrentaría el Chelsea contra el Arsenal posiblemente bueno no sé siguiente vídeo jugaremos el tercer y cuarto cuarto de final